Muere la gimnasta Natalie Stichova al caer desde 80 metros de altura por una arriesgada foto. La prometedora gimnasta checa Natalie Stichova falleció a sus 23 años tras sufrir una caída mientras intentaba fotografiarse cerca del palacio de Neuschwanstein en Baviera, Alemania. A pesar de los esfuerzos médicos, Stichova sufrió daños cerebrales irreversibles y falleció el 21 de agosto, una semana después del trágico incidente. En el momento del incidente, Natalie estaba acompañada por su novio y dos amigas. Una de ellas narró los hechos, pidiendo mantener su anonimato. Describió cómo Natalie resbaló cerca del borde de la montaña mientras se preparaba para la foto, lo que le hizo caer desde unos 80 metros. La testigo no precisó las causas exactas del resbalón, ya sea por un desliz o por algún desprendimiento de la roca, que todavía siguen sin esclarecerse.